Cómo instalar tu deco si tu señal está digitalizada Hola amigos, bienvenidos a su canal En este video les voy a enseñar cómo instalar tu decodificador si tu señal ya está digitalizada Y comenzamos ¿Qué pasaría si un día llegas a tu casa después de salir a correr a la playa o llegar del trabajo? Prendes la televisión y no tienes imagen Ves todos los canales lluvioso y en eso te tocan la puerta Y es el técnico de la agencia que viene a dejarte tus decodificadores porque la señal ya está digitalizada en la zona Miras tus decodificadores en tu mesa y te preguntas ¿Y ahora cómo instaló esto? ¿Cómo voy a ver las eliminatorias si te rascas la cabeza? No te preocupes, agarra tu decodificador y haz lo siguiente Vas a abrir la caja, vas a mirar primero que todos los accesorios estén completos Este es el decodificador, este es uno de los modelos Está con su etiqueta Y luego vamos a revisar que tenga la tarjeta Ahí está la tarjeta, es azul Les recomiendo que no la quiten, yo aquí la estoy quitando para mostrar el video Luego que ya revisamos que la caja está con su tarjeta Vamos a revisar los demás accesorios Aquí vemos en esta cajita que debe estar la fuente de poder Vemos efectivamente, ahí está la fuente de poder Del decodificador Y luego de eso, vamos a ver ¿Qué más viene? Viene un cable de video RCA Para conectar al decodificador Y al televisor Y un control remoto Una vez que ya Ya sabemos lo que llega Entonces vamos a proceder a conectar El decodificador al televisor Aquí hemos prendido la tele Y vemos que no hay señal Vemos solamente la propaganda de Movistar Que nos muestra, ¿no? Que ahora necesitamos el decodificador Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la parte de atrás Y vamos a desconectar el cable coaxial De la entrada RF del televisor Lo vamos a quitar Ya que ya no va a ir más conectado al TV Y lo que vamos a hacer es Vamos a conectarlo al decodificador Vamos a apagar la tele Y vamos primero a revisar el decodificador Porque tiene varias entradas Y nosotros vemos Vamos a coger la que dice cable IN Ahí vamos a conectar Sí, que está al costado de la fuente de poder Conectamos el cable al decodificador Ya que las otras dos entradas Son para lo que es canal 3 y canal 4 Sí, con cable RF6 también como fuente En caso que no tuviera entrada de video el TV Una vez que conectamos ya el cable RCA Perdón, el cable coaxial Ahora vamos a conectar el cable RCA de video Es como instalar el DVD o el VHS Rojo y blanco es audio Y amarillo es video Y conectamos Y conectamos Y volvemos a conectar El blanco Y ahora el amarillo Lo mismo vamos a hacer en el televisor Vamos a conectar Los cables De igual De los mismos colores En la parte de atrás del televisor Para que Que tengamos El acceso al decodificador Y conectamos El cable amarillo Ojo y blanco Luego de eso Vamos a conectar El cable de El transformador La fuente de poder Ahora cuando Lo conectamos A la toma eléctrica Fuente de poder Y luego de eso Vamos a Prender la televisión Y Vamos a colocar Del modo TV Vamos a seleccionar El modo de video Vamos a poner La tele Este teléfono es ¿Qué tal? Y vamos a seleccionar TV Vamos a seleccionar AB Que es video Y aquí vamos a Esperar Ok Aquí vemos Que el decodificador Se está comenzando A actualizar Esto es algo normal Si el decodificador No está malogrado En algunos casos Si el decodificador No está actualizado Lo primero que va a hacer Va a actualizarse En otros casos Probablemente Les aparezca de frente La señal Ya que todos los decodificadores Que les llega A ustedes Ya van a estar Ya Asociados Y activados Entre comillas Pero bueno Vamos a ver Ya que en este deco Todavía se estaba actualizando La actualización demora Algo de 5 minutos Luego que termine Como ven Ya tenemos imagen En el canal 7 Que es el canal de prueba Pero vamos a probar Los otros canales Y bueno Vemos que no tenemos señales No tenemos imagen Entonces Quiere decir Que este decodificador Necesita Ser activado No necesita Necesita que lo active Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a colocar Vamos a colocar El decodificador En el canal 2 Y en el canal 2 Vamos a ir a la opción Del menú Que es la casita Con el cursor Vamos a ir a configuración Vamos a seleccionar La llavecita Y vamos a ir Donde dice Usuario Apretamos ok Ahí vamos a buscar La opción Información técnica De canal Información técnica Y Luego de eso Vamos a seleccionar Información del decodificador Y ahí apretamos ok Y nos va a aparecer La serie del deco Y la serie de la tarjeta Esta serie Ustedes se la van a dictar Al 104 Cuando llamen Para que se lo activen Ya pero Le van a dar La que les aparezca a ustedes Ya que Esta detiene Mi decodificador Y me sale Desactivación en proceso Una vez que usted llame En el 104 Ya le hayan dictado Esta serie El operador Le va a enviar Un comando De refresh Y simplemente Se espera un momento Y la señal Va a llegar Y ese mensaje Va a cambiar De activación en proceso Va a cambiar A Smartcard Ok Como vemos El mensaje Ahora dice Smartcard Ok Y el deco Ya está activado Y ahora bueno Vamos a dar Exit Vamos a salir Y vamos a probar Los canales Ya tenemos Canal 3 Canal 4 Y canal 5 Y esto se va a activar De acuerdo al paquete Que ustedes hayan contratado Si tienen el paquete Estándar Son 74 canales Si el estelar Son 127 canales Y según lo que tengan Contratado Aquí va a cambiar También la La guía Ya no va a estar En el mismo orden Si Aquí va a cambiar Ahí guía mosaico Guía lista Y guía parrilla No Seleccionan aquí Un canal Le dan ok Y como va a cambiar En la pantalla pequeña Van a ver el canal El que han deseado Buscan otro canal Y de la misma manera Aprietan ok Y va a volver a cambiar Al canal Que han seleccionado Si aprietan nuevamente Ok La pantalla Ya se va a hacer grande Y van a Van a poder disfrutar Del contenido De El decodificador De la señal Que tiene el decodificador Bueno amigos Espero que haya sido De su ayuda Que les haya gustado No se olviden Denme un like Suscribanse Y compartanlo Y nos vemos Hasta el próximo video No se vele De la señal Si vele Ni algo Y lo Ni algo Ni algo